Un grupo de investigadores de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, encontraron una proteína que podría ser considerada como, el talón de Aquiles, del cáncer. Se trata de la proteína ATV4, elemento que podría ser el punto débil de los tumores cancerígenos. La ATV4 está acompañada de un gen que impulsa el crecimiento de los tumores llamado MYC y que podría ser atacado con esta proteína. Se ha descubierto que este gen MYC es el encargado de provocar el crecimiento de células cancerígenas cuando muta. El estudio, publicado en la revista Nature, ha generado mucha expectación entre la comunidad científica pues, significaría encontrar una solución para atacar directamente a los tumores y evitar usar las quimioterapias. Los científicos usaron esta proteína en tumores y descubrieron que lograron, matar, las células tumorales. En un futuro se piensa poder desarrollar un tratamiento usando la proteína ATV4, así como crear nuevas técnicas para combatir el cáncer.